Una de las decisiones que me han parecido más correctas del presidente López Obrador fue la que lo llevó a eliminar las condonaciones de impuestos y no solamente eso sino que colocó esta prohibición a las condonaciones de impuestos en el artículo 28 de la Constitución. ¿Y por qué? Porque no es justo que se condonen los impuestos de algunas empresas, usualmente las más grandes y poderosas y todos los demás tengamos que pagar impuestos. Pero por eso mismo me sorprende la decisión del gobierno federal de ahora establecer unos tratos preferenciales para aquellas empresas que quieran invertir en e-assuring, esto es empresas de exportación. La verdad es que estas son también empresas muy importantes, internacionales, muchas de ellas multinacionales y no me parece justo que a ellas se les baje el impuesto sobre la renta, que a ellas se les eliminen los trámites burocráticos, pero al resto de las empresas no. Por supuesto que si se reducen los impuestos de una empresa, esta va a invertir más, pero si esto es bueno, ¿por qué no hacerlo con todas las empresas? Lo que no me parece justo es que unas cuantas empresas, las más grandes y poderosas, reciban este tipo de tratos preferenciales fiscales, mientras que el resto de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país tengan que seguir pagando grandes impuestos y además enfrentando una burocracia terrible. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar y a ver mi columna sobre este tema en la revista Vértigo.